¡Muy buenos días! Bienvenidos a TVP Noticias. Comenzamos una nueva edición con toda la información del ámbito provincial. Hoy saludamos a los lectores en su día que siempre obviamente tienen esta maravillosa capacidad de poder leer muchos libros. Abrir la puerta al conocimiento, eso sí es muy positivo. Así que a todos aquellos a quienes, y me incluyo, leemos libros, este feliz día. Y por supuesto vamos a compartir como es habitual toda la información. Hoy recordamos que tenemos nuestro micro dedicado a la salud, Micro Comunicar Salud. Establemos dialogando con el doctor Eduardo Serra sobre donación de órganos. También estaremos dialogando sobre esta semana de la muerte súbita. Un tema realmente muy serio para tratar, pero también para realizar la correspondiente prevención. Vamos a ver cómo está nuestra cámara aérea al momento, nuestra linda ciudad, que siempre nos sorprende climatológicamente hablando. Porque el pronóstico ha ido variando demasiado, podríamos decir, entre lluvias, nevadas, vientos fuertes, ráfagas. Ahora tenemos esta postal maravillosa que nos avecina que vendrá la nieve nuevamente. Ya estuvo cayendo un poquito de agua nieve en la mañana, en el transcurso de este horario también, cerca del mediodía. Así que estaremos compartiendo también la información relacionada al pronóstico y cómo irá evolucionando en las siguientes horas. Momento de compartir ahora sí los principales títulos de la jornada. Títulos para TVP Noticias. Terceras jornadas de valor agregado. 10 y 11 de octubre serán en la provincia de Tierra del Fuego, donde se destaca el desarrollo de la matriz productiva. Más títulos en TVP Noticias. También se destaca precisamente esta manifestación, esta voluntad de donar los órganos. Y es por eso que a través del micro Comunicar Salud estaremos dialogando con el doctor Eduardo Serra sobre donación de órganos. Importancia vital para muchas personas que aún están en lista de espera. Más títulos 27 de agosto cierre mes día del niño. Será a las 14 horas en el gimnasio de las 640 viviendas. En el marco a nivel provincial se realiza este importante festejo que por supuesto convocará a muchos niños y familias. En la provincia se han desarrollado estas terceras jornadas de valor agregado precisamente para capacitar a realizar charlas. Este es un trabajo en conjunto con el INTA y el gobierno provincial. Vamos a compartir la palabra del presidente del Consejo Regional de Patagonia del INTA, quien destaca precisamente como autoridad cómo se desarrollan estas importantes mesas de trabajo. Le pedimos a la gobernadora realizar el lanzamiento en conjunto de las terceras jornadas de valor agregado. Están viniendo expositores en distintas áreas temáticas, básicamente de INTA, y se va a convocar también a productores, a la comunidad científica, técnicos a nivel local, como para que expongamos y desarrollemos a lo largo de charlas magistrales y de talleres de trabajo con mesas de trabajo durante los dos días de jornada, documentos los cuales contribuyan a elaborar y reorientar la matriz productiva de la provincia. La idea es, finalizados los dos días de jornada y con un tiempo prudente, poder entregarle a la señora gobernadora un documento, una suerte de compendio, tratando de contribuir a la reorientación de la matriz productiva. Este documento básicamente va a estar compuesto por las charlas magistrales que están sustentadas sobre varios ejes. Los ejes básicamente se apoyan en el sector primario, lo que sería la turba, la madera, la actividad de ganaderas tradicionales, forrajera. Ver la forma en la cual puedan articular y puedan interactuar las instituciones, tanto sector público como privado. Y bueno, me parece que va a marcar un punto de inflexión, porque es algo que venimos buscando desde el sector primario hace mucho tiempo, que es precisamente definir nuestra matriz productiva a nivel provincial, y ya vemos que en distintas áreas ha dado excelentes resultados, como por ejemplo el tema de la madera. Hay organizaciones como el grupo de hilanderas que generan valor agregado, que quizás lo que falta es integrarlo con otros sectores. Vemos por ejemplo el grupo de cambio rural, que lo vemos con mucho agrado en la zona de Almanza, que están trabajando los productores en forma conjunta, y que eso contribuye a su vez al agroturismo. Así que bueno, creo que es necesario visualizar y poner en valor todas estas cosas, como para poder reorientar esta matriz, que es algo que ya está, pero básicamente necesitamos juntarnos, y me parece que estas jornadas van a servir para juntar tanto a la comunidad científica, técnicos, profesionales, y bueno, y la gente del INTA, y hay mucha información para cruzar, para intercambiar. Así que bueno, le hemos pedido, ha sido expreso el compromiso de la señora Gobernadora en estar presente en las jornadas, en convocar a su vez al Ministro de Agroindustria. Creemos que bueno, esto va a marcar un punto de inflexión. Momento de más información, también desarrollada con estas terceras jornadas de valor agregado, organizadas por el INTA y el Gobierno de la provincia, y en este caso vamos a destacar la palabra del Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia, Daniel Martignoni, y también del Secretario de Agroindustria y Pesca, Kevin Collin. Se acaba de acordar lanzar las terceras jornadas de agregado de valor, unas jornadas organizadas por el INTA con la provincia de Tierra del Fuego, que van a tener lugar el 10 y el 11 de octubre de este año, y bueno, básicamente se organizó cómo se va a convocar a la gente, cómo se va a hacer la invitación formal a todos los participantes, va a haber ponencias invitadas, va a haber mesas de trabajo, donde gente de todas las regionales de INTA van a estar participando y van a actuar a su vez en parte de moderadores de las mesas con actores locales y actores que van a venir de todo el país, porque son jornadas nacionales, y particularmente se va a trabajar con intervención de las áreas de políticas públicas de gobierno, las áreas universitarias, académicas, científicas, y las áreas de los productores locales. Básicamente ese es el fin de la actividad, es sentarse a trabajar sobre cómo agregar valor al producto que se genera en los distintos lugares, y bueno, va a haber un énfasis por lo regional, por el lugar en el que estamos, también sobre lo que hacemos en Tierra del Fuego. Como lo dice el título de las jornadas, es agregado de valor, básicamente lo que se trata es de poner en la mesa la discusión de cómo la producción agrega valor, o sea, cómo la actividad que tenga que ver con cuestiones agrícolas, ganaderas, con cuestiones inclusive hasta de utilización de hilandería y demás, hay toda una pesca, gastronomía, todo lo que tenga que ver con cuestiones, extracción de recursos naturales en algún caso, todo lo que tenga que ver con eso, la idea es discutirlo, analizarlo, ver qué potencialidad de aplicación tiene y qué se puede trabajar como agregado de valor a lo que es el producto primario, básicamente. Dimos la presentación oficial y terminamos de consensuar un par de puntos para lo que estamos trabajando para el mes de octubre, que son la tercera jornada de valor agregado que se va a desarrollar en la provincia, va a ser el 10 y 11 de octubre en el Salón de las Hallas, bueno, como estuvimos comentando, va a ser una jornada donde se van a hacer diferentes series de exposiciones y de mesas de trabajo técnicas con los diferentes sectores productivos de la provincia, bueno, a fin de lograr un consenso, un diagnóstico y un documento de base para poder seguir trabajando de esta forma articulada como estamos intentando y comenzando a trabajar. Lo principal que justamente tenemos que visualizar en esto es el agregado de valor de la materia prima en origen, todo aquello que se produce acá, que muchas veces hasta es desconocido o falta potenciarlo, bueno, no solamente producirlo, sino darle el valor agregado para poder salir con eso tanto al mercado interno y al mercado externo y poder fortalecer cada uno de los sectores productivos que tenemos en la provincia, sea el sector forestal, sea el sector de la turba, el sector de la pesca, horticultura, hasta la propia ganadería extensiva que hay también necesita pasar por este proceso. Continuamos con más información, tiene que ver con un proyecto presentado por el Centro de Excombatientes de Malvinas, las asociaciones de Malvinas de la provincia van a enviar este proyecto a las diferentes cámaras, tanto de senadores como de diputados, para tratar la cuestión del Observatorio Malvinas. Walter Batista, quien es presidente del Centro de Excombatientes de Ushuaia, detalla cómo se está desarrollando esta labor. El día de ayer sí despachamos expreso a unos camaradas veteranos de guerra que tenemos en Buenos Aires, que se van a encargar de hacer las presentaciones en los cinco despachos de nuestros cinco diputados y de nuestros tres senadores, y esperamos también, les solicitamos a ellos que hagan lo propio con sus diputados de Buenos Aires, y mismo estamos animando, porque esto ya es como una reacción en cadena, ya se ha distribuido por gran parte del país de los centros de excombatientes, así que le vamos a solicitar a todos los centros, que cada cual dentro de su provincia, le solicite la urgente puesta en marcha del Observatorio Parlamentario y Cuestión Malvinas, como también decía Daniel, para frenar, desmantelar, desarticular lo que es el acuerdo o el comunicado conjunto del 13 de septiembre del año pasado, el cual en un momento nosotros realmente fuimos bastante inocentes porque hicimos casos a las últimas palabras con las cuales cerró quien era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, la señora Carrió, que después de la exposición de 18 técnicos y una veintena de centros de combatientes, se cerró diciendo, a mí no me queda claro que esto sea un acuerdo, para mí no es un acuerdo, y en realidad el martes, el día después que nosotros dimos la conferencia de prensa anunciando estas acciones que vamos a poner en marcha, la primer ministro británica no hizo más que reclamarle a nuestro presidente Mauricio Macri el cumplimiento del acuerdo, y en las Naciones Unidas, en la sesión del Comité Especial de Descolonización, todas las delegaciones celebraban, elogiaban, se beneplacitaban con el acuerdo, como si eso fuera a solucionar la cuestión de fondo, que es la soberanía. Queremos ser tajantes en esto, disculpenos si somos repetitivos, pero no podemos hablar de ningún acuerdo, ni pesca, ni hidrocarburos, ni vuelo, nada, si no hablamos de la soberanía. Hay que empujar al Reino Unido a que cumpla la resolución 2065, ya que las Naciones Unidas determinaron que la cuestión malvina es un problema de soberanía, que se ha violado la integridad territorial de la República Argentina, y ahí nos tenemos que enfilar y encolumnar todos los argentinos. Puede ser tedioso, puede ser cansador, pero no hay otra salida, hay que dialogar por la soberanía. Bueno, esperemos que la semana próxima, los primeros días, les llegue a nuestros senadores y diputados esta solicitud, y bueno, a partir de ahí poder comenzar a hablar con ellos, a ver dónde estamos parados. Pero tiene que ponerse en marcha y tenemos que empezar a trabajar seriamente para frenar esta remetida que tiene el Reino Unido, que está siendo el Reino Unido, pero siempre, a ver, cuando uno deja un espacio, o cuando uno retrocede, o cuando uno da un paso atrás, el otro va a dar un paso adelante. Así que bueno, en eso estamos ahora. Momento también de compartir alguien, en este caso un proyecto que se está desarrollando en la legislatura, la legisladora provincial Angelina Carrasco, ha detallado esto de provincializar a Malvinas como la provincia número 24, el rechazo contundente de la legisladora, y compartimos su visión sobre este tema. Se trata de un proyecto que también fue noticia hace un par de semanas, que se presentó en un concurso que organizó el Ministerio de Educación, junto con la Secretaría de Relaciones de Malvinas, de Nación, en el año 2015, un proyecto audiovisual de distintos profesores de la Facultad de Periodismo, creo, de la Universidad de La Plata. Y centralmente lo que hacemos, el proyecto, es tomar un poco el rechazo general de todo el arco político que vino sedando con esto, porque lo que plantea es la creación de una nueva provincia, la Isla Malvinas como una nueva provincia, y eso atenta contra el principio de integridad territorial de nuestra provincia, porque nosotros tenemos, desde que éramos territorio, incluido dentro de nuestro espacio territorial a las Islas Marvinas y las Islas del Atlántico Sur. En ese contexto, lo que nosotros explicamos en el proyecto, es que el principio de integridad territorial se garantiza a todas y cada una de las provincias que conformamos el Estado Nacional. El Estado asume también por Constitución Nacional garantizar ese derecho. Hay autores que lo comparan con el derecho a la vida de las personas individuales, un elemento esencial de la organización de un Estado, con lo cual nosotros no podemos dejar de plantear en documento oficial este rechazo por ser contraproducente a nuestro principio de integridad territorial. De ese sentido, la idea es plantearlo. También se presentaron otros proyectos de otro bloque legislativo en el mismo sentido. Y más allá de que nosotros hemos visto en las redes sociales que los autores del proyecto han pedido disculpas por lo que generó y van a seguir con su proyecto audiovisual de Malvinas, pero ya con otro enfoque. Lo cierto es que nosotros consideramos que esto debía estar y la idea es no solamente presentar este proyecto para la sesión del 24, sino también avanzar buscando el apoyo regional en el Parlamento Patagónico en los momentos que se lleve adelante. Momento de una breve pausa para TVP Noticias. Recuerde que para el próximo bloque estaremos con el Micro Comunicar Salud, hablando sobre la importancia de la donación de órganos y también la Semana de la Muerte Súbita, un tema importante para prevenir, para concientizarnos y también para informarnos. Vamos a conocer cuáles son las redes de comunicación. En primer lugar tenemos nuestro WhatsApp periodístico para que puedas enviar tu solicitud, tu consulta y también el tema que querés tratar a través de TVP Noticias. Después tenemos nuestro Facebook para que puedas compartir las fotos. y todo lo que sucede actualmente también. Y el tema que querés tratar porque esta es una red importante de información. También tenemos nuestra página web que es www.canal11uswaya.com.ar donde nos ves en vivo desde todo el mundo, desde cualquier dispositivo digital. Y por supuesto, la televisión pública fue ahí una vez toda la programación. Momento de la pausa, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!